Para empezar a contarte que hay días que me siento un desconocido Dándolo todo por perdido, alimento al pendejo consentido que dirige mi talento En el descuento, en horas bajas, en mi cuaderno solo tengo quejas Cargado de insomnio y demonios, probando puntería con las ovejas Rodeados de sabandijas y carroñeros, siguiendo las pautas de una vida insana Demasiadas paradojas, mientras la vida dibuja su diana en mí Contradicciones, tachones, inseguridad, ¿dónde está la victoria? Si no puedo olvidar que nuestra celestina siempre ha sido la miseria No es raro verte mal y ver que falta el aire Suplicar al de arriba y no conteste nadie Tus lágrimas escapan en busca de paz El cielo torna gris sin pinta de que cambie Pero es un espejismo a punto de engañarte Solo tú eres dueño de cada paso que da No has to notar dream se rebuild Faut time I'm fallin' in my river housing Who de my cam tell me that I live in like me What the fuck you like we live in and nobody comes in Ya oh, nobody understand my soul is burning inside No friend fee pay attention when my heart a go cry Yo sé que ves lo que veo y sé que todo lo ves con fuego Llevo toda la vida pensando que aquí no hay futuro Si miro al cielo y digo Deja ya la mentira, hundirte en miseria no tiene sentido Mira pa' abajo, chico revienta tocando el fondo Aprende tú solo Lejos de aquellos los tuyos volviste a tomar el camino Cuando estuviste perdido a volver a tu sitio a coger el oxígeno Cuando te encuentras vacío a estar a la altura si nada te frena Cuando te viste jodido a estar en la mierda que todos sabemos sin olvidar lo que suena No es raro verte mal y ver que falta el aire Suplicar al de arriba y no conteste nadie Tus lágrimas escapan en busca de paz El cielo torna gris sin pinta de que cambie Pero es un espejismo a punto de engañarte Solo tú eres sueño de cada paso que da Pero aunque no hay futuro Les gens souffrent, se batent pour que les potes s'ouvrent Contrime tous pour ne pas finit un jour d'algour Yo Dans cette sphère, sois patient, persévère Frères, retour t'éphémère si tu penses comme tous mes confrères La paz pasará como el tiempo que duele un ver de biére Todo depende de ti, blanqueur y renoir El momento te apartiene, beijo, arruzé que tu es copián J'ai un crédito de ganas antes de que sufres un ventre ¿Quién decide su azar? Camina hacia el bien Cuando te hagas de mal Tu corazón pide por su libertad Mientras tú dices no, 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 no Yo sé que no es raro verte mal y ver que falta el aire Suplicar al de arriba y no conteste nadie Tus lágrimas escapan en busca de paz El cielo torna gris sin pinta de que cambie Pero es un espejismo a punto de engañarte Solo tú eres dueño de cada paso que da No es raro verte mal y ver que falta el aire No es raro verte mal y ver que falta el aire